Karol G lanzó su nuevo video musical Cairo, grabado totalmente en Egipto. La intérprete compartió cómo fue el proceso de filmación. BTS hace historia en los Grammy 2023 al conseguir la primera nominación a una canción coreana. Se trata de Jet To Come, nominada a Mejor Video Musical. La actriz Irina Baeva compartió varias imágenes que demuestran que sigue junto al galán de telenovelas Gabriel Soto, desmintiendo así los rumores de ruptura. Shakira rechaza la oferta para estar presente en la ceremonia de apertura del Mundial 2022, aparentemente por no estar de acuerdo con las formas en las que se ha gestado el evento. Luego de varios rumores y 18 años después se confirma una tercera película del diario de la princesa. Cabe recordar que la misma se estrenó en 2001 y tuvo una secuela en 2004.